El Orgullo de Todos El Orgullo de Todos Así como me amas yo también te amo Pronto nos iremos lejos de este barrio Pronto nos iremos muy lejos de aquí Allí formaremos nuestra casita Como dos palomas que forman sonido ¿Por qué? ¿Por qué dudas de mi cariño? Si tú sabes que vivo solo para ti mujer Pronto nos iremos Pronto viviremos juntos Tú y yo hasta la eternidad ¡Vamos Wilder! ¡Vamos Wilder Calderón! ¡Echa! ¡Echa! En el río Aura por Andahuasi Allí te conocí chiquiña linda Allí te propuse mi amor sincero Y tú contestaste con un besito En el río Aura En el río Aura allí nos amamos Allí me entregaste tu cariñito Cuando te cantaba Cuando te cantaba versos en bailo Fuerte me abrazabas Más te querías Por ser celosa me dejaste Por ser creída te alejaste Y por venganza te buscaste Un cariñito que no vale Por ser celosa me dejaste Por ser creída te alejaste Y por venganza te buscaste Un cariñito que no vale ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Y con los diamantes de la jarana! ¡Vamos Roberto Malvin! ¡Oye Yerson Pacheco otra vez! ¡Y así baila! ¡Teguito Camargo Mina! ¡Purito Camargo Mina! ¡Purito Camargo! Para mis hermanos del norte chico Guaral, Chanca y Huacho Y llegamos a la provincia histórica de Guaura, Vilcaguaura Andahuansi, Sayón Y arriba, arriba para Monda, sube Barranca, Guarnay Vamos Luchito Grimillanos, siempre con Danimla Uccione Y que bailen las chicas lindas de Juan Hugo, Dingo María, la Unión 2 de Mayo